El Congreso puertorriqueño El Congreso puertorriqueño De Chicago no tiene igual El Congreso puertorriqueño Trabajando por nuestra cultura Siempre con el mismo ejercicio Sin nadie ganarse ni siquiera un salario Cooperando con el sacrificio El Congreso puertorriqueño El Congreso puertorriqueño De Chicago no tiene igual Incompleto en el civismo Cultura y escuela y social El Congreso puertorriqueño El Congreso puertorriqueño De Chicago no tiene igual Incompleto en el civismo Cultura y escuela y social ¡Viva el Congreso! ¡En acá los caribes rey! ¡Fuego a la raja! 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 Gracias por ver el video.